¿Qué es la sección oficial de Estellos Festival? La región central es la sección de vanguardia del festival, es una sección que está inspirada en una película de Michael Snow, del año 72, que se llama justamente así, la región central, y es el espacio donde, por un lado, el festival de Estellos Festival, presenta películas que son siempre estrenos en España, son películas inéditas, y que cumplen esta condición y otra. La otra es, básicamente, que de alguna manera, podríamos decir que abren las puertas o reescriben el concepto documental, o se inventan nuevas formas. Bueno, básicamente es el espacio de la vanguardia. Y este año en concreto, además, quizá porque, como muestra de una política del festival, es una sección que se ha abierto más que nunca a películas españolas. Es decir, no son solo películas españolas, pero es la primera vez que hay tantas películas españolas en región central, que nos parece que es una buena muestra de que hay un caldo de cultivo de películas españolas en España que están forzando los límites y que ya no solo tienen cabida en sección oficial, sino que directamente pasan también a una sección tan experimental o tan cañera, de alguna manera, por decirlo así, como la región central. Es una región, o sea, una sección o una región, que el error creo que es interesante también, que le hemos querido dar un poco una vuelta, porque siempre era traer películas que habían pasado por festivales internacionales y traerlas al público aquí, y nos parecía también que esta presencia de películas hechas aquí podía servir justamente para lo contrario, para impulsar películas hechas aquí hacia afuera. La gran retrospectiva que hacemos este año dentro del festival está dedicada a Thomas Heise, un realizador alemán que lleva más de 30 años haciendo documentales, buena parte de su carrera se define por haber hecho una crónica en un proceso largo de lo que puede haber sido la Alemania, o lo que pudo ser la Alemania del Este y después todo el proceso de reunificación del país. Un proceso de reunificación que se vendió como un gran éxito, pero que a su vez escondía fuertes tensiones, fuertes momentos de crisis, y bueno, y algunas zonas de sombra que Heise ha tratado de iluminar con su cine, y nosotros creemos que lo ha hecho de manera muy singular. De ahí el tema de la retrospectiva y el libro. Heise es un cineasta que apenas se conoce en España y que para nosotros era importante poder hacerle una amplia retrospectiva para que se viese ese trabajo y se conociese. Eduardo Coutinho, que es la segunda retrospectiva de este año, que lleva por título Mirada y Voz, es un cineasta brasileño con una historia bastante curiosa, en el sentido de que es un cineasta que empezó tarde a hacer cine, es un señor relativamente mayor para los estándares de documentalistas que estamos más o menos acostumbrados a ver, y es un tipo además que tiene una obra bastante corta, tiene muchos trabajos para televisión, muchos reportajes y cosas así, y lo que es cine más estrictamente, aunque él casi siempre ha rodado en vídeo, es muy cortito. Y es un cineasta que ha reivindicado una figura del documental que estaba estigmatizada y que parecía que no se podía emplear, que era la entrevista. Se ha demonizado de alguna manera las películas de entrevistas, también porque se ha sobreutilizado, y Coutinho es un tipo que le sabe dar la vuelta a esas entrevistas y plantea películas de apariencia muy sencilla, que son literalmente eso, entrevistas con gente, pero a través de las cuales hace un retrato de Brasil como país en constante cambio y sometido a un crecimiento y a unas contradicciones bastante potentes, básicamente a través del diálogo, porque más que entrevistas, sus películas son conversaciones con los protagonistas que son generalmente gente de la calle, gente normal. Entonces un cineasta nos apetecía también reivindicar este tipo de cine, primero por esa idea de que se ha demonizado la entrevista y luego porque es una bonita muestra del documental como espacio de encuentro, de encuentro entre el realizador y un personaje que se enfrentan a una conversación entre ellos dos y de alguna manera también un encuentro con el público. Heterodoxias, como en las últimas ediciones, en las dos ediciones anteriores, se compone de nuevo de dos secciones, una que mira al pasado y otra que mira al presente y al futuro. La que mira al pasado, este año la hemos dedicado a José María Berzosa, un realizador español, pero que ha hecho toda su obra exiliado, concretamente en Francia, y que en esta ocasión recuperamos tres de sus películas que son muy poco conocidas en España y que posiblemente desde los años 80 no han tenido una visibilidad clara. La otra parte de Heterodoxias es el proyecto X Films, que es un proyecto que cada año invitamos a tres cineastas jóvenes o prometedores a que presenten sendos proyectos para realizar una especie de videodiario o de film ensayo en Navarra. Y este año hemos invitado a Greta Alfaro, a Luis Patiño y a Francina Verdez a que nos presenten esos proyectos. A su vez van a presentar en una sesión su trabajo anterior y tendrán que defender esos proyectos ante un comité de expertos que hemos preparado, formado por Marina Díaz, Carolina López y María Zamora, que las tres valorarán lo que se presenten y decidirán cuál de los tres es el proyecto que se realizará a lo largo de este año 2013 para presentar en el seminario el año que viene, 2014. Las sesiones especiales vendrían a ser como un inmenso cajón en el que caben bastantes cosas, inmenso dentro de las dimensiones de punto de vista, que es un festival no excesivamente grande. Y ahí caben desde las películas de los jurados, que nos parece importante que los jurados no solo estén aquí, los jurados que son cineastas no estén solo representados como en su papel de jurado, sino que la gente tenga posibilidad de conocer por qué esos señores se merecen estar en el jurado. Entonces hacemos una mini retrospectiva de Bill Brown, que es un cineasta muy desconocido, un cineasta norteamericano muy desconocido en España y casi podríamos decir que también en Estados Unidos, porque no está en ninguno de los centros de poder audiovisual, no vive ni en California ni en Nueva York, sino que vive por ahí en el Medio Oeste. Y practicante le presentamos en España, hacemos una mini retrospectiva de Christian von Boris, que es un cineasta que en origen era músico clásico alemán, que tiene solamente dos películas muy interesantes, una especie de ensayo pop con mezclas de cultura popular y especulación inmobiliaria, que son fascinantes además de muy locas, y luego es Niadeki, que es un cineasta que ya ha pasado dos veces por el festival y que ganó además el gran premio con la que era su última película y del que presentamos tres trabajos, dos de ellos además en estreno en España. Y luego además de estas sesiones dedicadas a los jurados, hay lo que vendrían a ser propiamente dichas las sesiones especiales, que son películas que nos parece que tienen la capacidad de convocar a un público muy amplio, pero sin salirse de las líneas de trabajo del festival. Ahí están Alan Berliner, Víctor Iriarte, Oscar Alegría, o la sesión de inauguración de Eduardo Coutinho, que son películas que pueden convocar a muchísima gente, como generalmente ha pasado, pero que además representan muy bien el espíritu del festival, pues eso, de películas que trabajan con la forma audiovisual, que reivindican otras posibilidades de escritura documental, etc. Además, y eso es también para nosotros un gran motivo de orgullo, de satisfacción, pues vamos a presentar en la clausura la película X Films que se hizo a partir del proyecto ganador del año pasado, que es la película Dime quién era Sanchico Rota, realizada por Jorge Tour, y que es el primer largometraje que se hace en el contexto de X Films, y estamos muy contentos de que así sea. Creemos que es una película que va a tener mucho recorrido, y por lo tanto tenemos muchas ganas de que se vea en ese estreno mundial que se hará el domingo que viene.